Estamos con Leo Corporan, un hombre que ha estado ligado al club Mauricio Báez por décadas. Don Leo, sexto campeonato del club Mauricio Báez, después de 16 años y 13 años de no haber participado en el superior. Cuéntenos, ¿qué significa para usted este momento de victoria para el conjunto? Muy emocionante, grandioso. Ha sido algo extraordinario para la vida del Mauricio Báez. Del Mauricio Báez, agradecemos a su presidente, Boyón Domínguez, a Melvin López, un dirigente que hizo un trabajo excepcional. Los hermanitos César y a Mauricio Reyes que fueron, estuvieron en la parte de la gerencia junto con Boyón. A los jugadores que fueron entregados por completo. Nunca nosotros íbamos a pensar que los jugadores iban a dar tanta intensidad como lo dieron en una reunión antes de la final. Que queríamos la victoria a base de jugar un buen baloncesto y haciendo un buen trabajo. El Mauricio Báez tiene una estructura de un liceo, de escuela, un dispensario médico, una plaza cultural. Se añade este triunfo y barrimos en la serie final. Para nosotros es algo histórico esta victoria. Dentro de la historia del club Mauricio Báez, ¿cómo se cataloga esta victoria? Súper extraordinaria. Algo fuera de toda la historia del Mauricio Báez es algo que para nosotros tiene un significado especial. Porque después de estar 13 años fuera, entramos y ganamos el torneo. Ganamos 7 a la serie regular, 3-1 a la semifinal. Y ahora va Raymond al torneo. Y jugamos un baloncesto completamente limpio y sin ningún tropiezo. Y con los muchachos llevándose de lo que dijeron los dirigentes de la Mauricio. Don Leo, 13 años tenía este conjunto y no participaba. Regresa, son campeones y no hay duda de que este equipo ha estado conformado por muchos jugadores jóvenes. La mayoría del entorno es de Villajuana, al igual que Melvin López. Eso tiene un significado. El trabajo del Mauricio Báez. El 99% de los jugadores, dirigentes y técnicos, Melvin, Chaguito, la máquina, todos son del Mauricio. Todos son de aquí, paridos en el Mauricio. Igualmente que la gerencia, el presidente del club, los gerentes técnicos. Yo pienso que eso ha sido principal. Los jugadores, por ejemplo, los hermanos Mosquete, Diego y Rayo, son del Mauricio. Los hermanos Geraldo y Juan Miguel, son del Mauricio. César y Amable, que trabajan en la gerencia, son del Mauricio. Ahí está Melvin López, con su hijo Michael, que trabajó también en la parte de la gerencia. Es una familia lo que es Mauricio. Mauricio es una familia. Y yo pienso que el triunfo viene por ahí, porque somos una familia. Bien, muchísimas gracias, don Leo, por estar con nosotros y que disfruten de esta muy merecida victoria. Muchas gracias y recuerdo al compadre mío.